Hola a todos, bienvenidos a este webinar al que invita el Magister en Analítica para los Negocios de la Universidad Católica de Chile. Estamos en esta oportunidad con el profesor Hans Lobel, que es docente de nuestro Magister, y con el profesor Marcos Sepúlveda, director del Magister, quien primero nos va a presentar un poco el programa para que ustedes lo conozcan, se hagan una idea de la malla, de cómo se insertan las temáticas que luego nos va a comentar Hans, respecto a la inteligencia artificial y el Big Data como una unión virtuosa. Así que dejo a Marcos con primero la presentación del Magister en Analítica para los Negocios. Bien, gracias Chakti, muy buenas tardes a todos, gracias a Hans por su disposición a estar hoy día compartiendo con nosotros. tal como Chakti me presentó, yo soy director del Magister en Analítica para los Negocios. Todos están ahí saludando en el chat, les pido que ojalá nos aprovechen de contar de dónde son, de qué país son, un poco para conocerlos un poco más, y que también aprovechemos un poco de generar comunidad, desarrollos, por ejemplo, de Managua, Nicaragua, Miguel de Asunción del Paraguay, muy bienvenidos. Entonces voy a partir, como señaló Chakti, contándoles un poco de qué se trata el programa, un poco para que nos conozcan, y también de alguna manera puedan contextualizar la presentación que nos va a hacer Hans dentro del contexto de este Magister. Entonces, en esta presentación muy cortita, simplemente un poco como para que nos conozcan, ¿no es cierto? Nosotros lo decimos el MANE, el Magister en Analítica para los Negocios, cuya siguiente proceso de admisión es en marzo del 2023, pero ya estamos entrevistando postulantes, personas que están interesadas en participar en este programa. El programa está dirigido a profesionales o licenciados de todas las disciplinas que tengan interés en trabajar, liderar, o desarrollarse profesionalmente en el área de Analítica de Negocios, en organizaciones, empresas, públicas y privadas, con una motivación especial por adquirir sólidas capacidades en Analítica de Datos. Voy a explicar un poquito más de esto, qué significa en la próxima lámina. Buscamos profesionales que busquen una formación que les permita integrar en su ámbito laboral distintas áreas del conocimiento, como la computación, el análisis de datos, temáticas que vamos a ver el día de hoy en la charla, la gestión de negocios, para poder lograr una gestión integral de una organización que base su toma de decisiones en el análisis de datos, que no tomen decisiones en base a la intuición, sino que en base a entender y comprender lo que está pasando en la organización en base a los datos que hoy en día están ampliamente disponibles en los sistemas de información que las organizaciones manejan. Buscamos profesionales con sólidos valores de responsabilidad ética en el manejo de los datos, su análisis, y también en su uso para la toma de decisiones. Creemos, sinceramente, que cuando uno trabaja con datos, tiene que ser muy cuidadoso y muy consciente de que está trabajando con datos que a veces son privados de las personas y que hay que usar de manera responsable. Y, por tanto, también en nuestro proceso de admisión nos preocupamos de buscar a ese tipo de personas. Una vez que egresen del Magister, lo que esperamos formar en nuestros estudiantes es que sean capaces de describir el potencial que hoy día tienen los datos como un activo estratégico en distintos tipos de organizaciones, y un poco eso es también lo que nos va a contar, nos va a hablar hoy día Hans, que sean capaces de aplicar una batería de herramientas distintas para poder extraer datos desde los sistemas de información, almacenarlos de una manera estructurada, gestionarlos, utilizarlos para, como dice el siguiente elemento, analizar los datos utilizando distintos tipos de modelos y herramientas analíticas, y visualizando, porque creemos que es muy importante no solamente llegar a una conclusión, sino que también presentarla de una manera que logre que el interlocutor entienda lo que se está presentando, que sea capaz de entender el significado que tiene para el proceso de toma de decisiones. Ya les comenté el tema de la ética, nos parece, y hay cursos que intencionan ese tema, que es importante actuar de manera responsable, de manera ética, en el uso y gestión de los datos, y es algo que tratamos de intencionar en algunos cursos en particular, pero en el magíster en general. Buscamos formar personas que puedan convertirse en líderes de equipos interdisciplinarios en distintos sectores de cualquier industria, empresa u organización pública, privada, en que sea importante, ¿no es cierto?, el uso de los datos para la toma de decisiones. Y como ya lo señalé anteriormente, el tema de ser capaz de visualizar los resultados y comunicar el significado que tienen esos resultados para la toma de decisiones también constituye uno de los ejes relevantes de este magíster. Esta es la estructura curricular del programa. Son 10 bimestres que se descomponen en dos años, son 5 bimestres por año. Y aquí ustedes pueden ver, en los primeros 5 bimestres se toman cursos mínimos, que los que están arriba básicamente tienen que ver con cómo se utilizan los datos como una herramienta para apoyar la toma de decisiones al interior de las organizaciones. Y abajo vemos más bien cursos que nos dan sustento desde el punto de vista computacional para poder trabajar con los datos, para poder tomar decisiones en base a él. Cursos como manejo de datos, análisis de datos en Python, visualización, machine learning, procesamiento de datos masivos, apalanca la toma de decisiones desde un punto de vista organizacional, que es lo que vemos en los otros cursos. Luego, en los siguientes bimestres, vemos la posibilidad de tomar 6 cursos adoptativos en quien pueden profundizar, ya sean las técnicas que permiten analizar los datos, o en distintos ámbitos de aplicación, donde hoy día se usa la analítica de datos para apoyar la toma de decisiones en distintos ámbitos de las organizaciones. Y en los últimos 3 bimestres, ustedes pueden ver lo que llamamos el seminario de graduación, que es un proyecto grupal que da paso a un informe individual y una presentación individual donde ustedes tienen que demostrar que son capaces de aplicar lo que han aprendido el Magister a el contexto de las organizaciones en las cuales ustedes trabajan, demostrando cómo con la analítica de datos realmente se puede mejorar la toma de decisiones. En cuanto a la metodología de aprendizaje, esto es un Magister 100% o prácticamente 100% online. El aprendizaje se basa en ver videoclases, podcasts, tutoriales, una serie de evaluaciones formativas que van ayudándole a ustedes a internalizar los conocimientos y sumativas que buscan evaluarlos para poder saber si están efectivamente aprendiendo y un trabajo final en cada uno de los cursos donde tienen que ir aplicando lo que han aprendido en ellos. Son cursos que van mezclando el aprendizaje de conceptos con su uso práctico en distintos ámbitos de la gestión de las organizaciones. Más, y esto es lo que ven abajo, un estudio personal, trabajo, lecturas para ir complementando el aprendizaje. En cuanto a la interacción con el cuerpo docente, por eso les decía que no es 100% online en el sentido que hay clases sincrónicas interactivas donde ustedes pueden conversar, dialogar con los profesores en cada uno de los cursos y también una serie de foros evaluados donde se espera que ustedes también interactúen con el cuerpo docente. Si alguno se lo está preguntando, los requisitos de ingreso son tener el grado académico de licenciado o título profesional universitario en ingeniería, administración, matemáticas, estadísticas o disciplinas afines. Muy importante, al menos dos años de experiencia laboral porque este es un magíster profesional pensado en gente que ya tiene experiencia y entiende cuál es el potencial que puede tener estas herramientas para el trabajo de las organizaciones. Un dominio intermedio de programación y de estadísticas como un requisito para poder sacarle el máximo provecho a todos los cursos del programa y aprobar un proceso de selección. Tal como dice ahí, también es importante que tengan un cierto nivel de intermedio de inglés que le permita leer algunos artículos que los profesores les van a disponibilizar. Esto habla del proceso de postulación, pero lo más importante acá es que ustedes sepan que estamos súper disponibles para poder atender todas sus consultas. Pueden completar, aquí hay un link para completar el formulario de postulación. Nos vamos a contactar desde la Escuela de Ingeniería donde se está gestionando este magíster para poder responder todas las consultas que tengan. Ustedes nos tienen que enviar sus antecedentes, hay también una entrevista personal para conocerlos y poder de alguna manera tener la certeza de que lo que el programa les pueda ofrecer es lo que ustedes andan buscando y dar dos pruebas de estos dos conocimientos relevantes que es importante que ustedes tengan en programación, particularmente en Python y estadística. Destaco lo que dice ahí brevemente, dice eximible, eso significa que si ustedes demuestran que tienen estos conocimientos de manera previa no es necesario que den las pruebas o se han tomado algunos MOOCs disponibles en Coursera en programación o en estadística también algunas certificaciones que también están disponibles por ejemplo la de Google en Ciencias de Datos también los podemos eximir de estas pruebas. Y un poco también para que ustedes puedan evaluar su interés en el programa ahí está el costo del programa 10.000 dólares que pagan en dólares o 8.700.000 pesos chilenos fundamentalmente para aquellos que están en Chile hay una serie de descuentos que ustedes pueden aprovechar destaco por ejemplo el de matrícula antes del 15 de diciembre así que si ustedes están interesados no dejen pasar el tiempo este es el momento para poder iniciar el proceso de postulaciones porque eso les puede ayudar a tener un descuento en la matrícula. En cuanto a las formas de pago puede ser al principio o en cuotas bimestrales distintos medios de pago y el la última fecha de postulación para el proceso de marzo del 2023 es el día 15 de enero del 2023 pero si están interesados aunque quieran tomarse un tiempo para tomar la decisión les recomiendo que nos contacten a medida que podamos entregarle toda la información para que ustedes puedan tomar una decisión de manera oportuna. Con eso termino un poco la presentación vamos a dejar ahora con ustedes a Hans Leder que es profesor del Departamento de Ciencia de la Computación y el Departamento de Ingeniería de Transporte de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica Hans es experto en Machine Learning experto en Inteligencia Artificial y su trabajo tiene que ver con cómo aplicar esta herramienta para apoyar distintos ámbitos de de la Ingeniería y particularmente de la Ingeniería de Transporte Hans muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Marco antes de darle la palabra a Hans voy a hacer una mini interrupción para cerrar la parte del Magister tenemos una consulta de Javier que nos acompaña que quisiera definir como el conocimiento básico de programación que se requiere y también nos pregunta si es que en el Magister se ve algo de Julia el nuevo lenguaje de programación de Julia no en general todos los cursos se trabaja en R y en Python y el requisito de programación tiene que ver con programación en Python si hiciste algún curso de introducción a la programación no deberías tener problema en 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 aprobar el curso es básicamente que tú sepas programar que sepas crear un un programa que tenga ciclos que tenga caminos alternativos que manejes listas que manejes strings que tengas la noción de cómo ocupar Python también para programación orientada a objetos y si tú nos puedes contactar nosotros te vamos a poner también dar un detalle ¿no es cierto? del temario que tiene ese examen y también les podemos recomendar para aquellos que todavía no han tenido una formación formal en programación un MOOC que tenemos en nuestra universidad que te permita entender esos conocimientos básicos que se necesita para poder rendir con éxito esa prueba gracias y gracias marco nosotros vamos a contactarte javier con ese temario para que no queden dudas adelante jans muchas gracias super gracias por la invitación primeramente por estar acá en este en esta ocasión importante para el magíster y bueno muchas gracias a todos los asistentes por por estar acá en esta charla que les tengo preparada el día de hoy voy a voy a poner el nombre está ahí inteligencia artificial y big data una unión virtuosa me gustaría saltar inmediatamente al temario para darle un poquitito una idea de por qué se llama así de qué va a tratar etcétera nosotros vamos a partir en esta charla viendo qué es esta unión a qué me refiero con una unión virtuosa y lo vamos a ver de una manera un poquitito análoga como uno demuestra un teorema muchas veces una implicancia en un sentido y luego veremos la implicancia en el otro sentido primero partiremos de por qué big data o tener grandes volúmenes de datos heterogéneos necesita la existencia de inteligencia artificial y luego vamos a ver lo mismo pero en el otro sentido para entre comillas demostrar este este supuesto que estoy poniendo en el en el título luego para darle más fuerza al argumento les voy a mostrar algunos ejemplos ejemplos muy impresionantes es bien interesante lo que me pasa cada vez que preparo esta charla porque tengo que actualizar particularmente los ejemplos de una semana a otra esta área de la inteligencia artificial moderna va tan rápido que lo que uno hace una semana a la otra semana no queda en el olvido pero ya hay cosas más llamativas más modernas más interesantes quizás y finalmente de una manera muy fluida después de los ejemplos vamos a ver unos cuantos consejos que me me animo a darle sin ningún tipo de 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 agrandamiento por parte de la línea sino más bien buenas prácticas cosas que tanto yo como la comunidad en general nos hemos dado cuenta con los años y finalmente algunas conclusiones ok así que espero que sea bastante interesante atractivo y didáctica comencemos entonces lo que les había mencionado de la necesidad de inteligencia artificial en Big Data este es el primer lado de esta implicancia ok cuando uno habla de Big Data más allá de que ok uno podría argumentar de que es un término que en realidad tiene mucho de comercial muchas veces detrás de de eso hay una una realidad y es que estamos envueltos en un mar de datos un diluvio de datos como lo escuché un investigador mencionar hace unos años atrás donde hagamos lo que hagamos vamos a estar generando capturando datos sean del tipo que sean acá no solo estoy hablando de los tipos de datos tradicionales transaccionales sino imágenes texto etcétera y no hay nada que hacer lo estamos capturando y en el intento de hacer algo más con estos datos intento de analizarlo procesarlo darle algún uso interesante es que he notado y muchos otros investigadores que uno puede este mar de datos envolverlo cubrirlo o modelarlo quizá con tres aspectos centrales ok el primer aspecto central tiene que ver con lo que se llama por lo general la plataforma que es todos los elementos de software y hardware que nos permiten sostener estos datos procesarlos etcétera una segunda parte que es la exploración que son todas las herramientas y técnicas que nos permiten navegar este mar de datos intentar entender lo que ocurre visualizarlo que tal cual como mencionó Marcos hace unos minutos atrás es una parte fundamental del procesamiento y finalmente la parte de acción que es una que muchas veces no se toma en cuenta es la que tiene que ver con cómo utilizamos en conjunto esta plataforma y estas técnicas de exploración para generar algún llamémoslo algún producto útil en base a esto que no nos quedemos solo en tener los datos y en mirarlos hacer gráficos bonitos y estar contentos entrando en más detalle en más profundidad como les mencioné la plataforma es la que entrega el sustento para todo el resto y acá y acá pongo a la derecha esta figura de un computador quemándose porque este fenómeno esta realidad de big data nos obliga a utilizar esquemas de procesamiento totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado en el computador de escritorio y nos obliga a tener sistemas de procesamiento distribuidos o si es monolítico de gran potencia puede ser local puede ser en la nube etcétera y esto incluye el hardware y también como el software que ha sustento a este hardware estamos hablando acá de plataformas que están diseñadas para procesar grandes volúmenes de datos para manejar grandes volúmenes de datos para hacerlos disponibles para todo el resto de la organización por decirlo de alguna forma y acá y el punto central que hace mención este computador que mando es que muchas veces vamos a necesitar hardware especializado para el cómputo y por mucho que queramos hacer esos cálculos en nuestros computadores nuestros laptops no va a ser posible o vamos a obtener un resultado inferior al que esperamos o no vamos a poder hacer un análisis tan completo como se deseará o no vamos a terminar netamente entonces la parte de plataforma es fundamental para poder cumplir con eso para poder salir de estas limitantes de las plataformas tradicionales cuando nos vemos enfrentados a grandes volúmenes de datos la exploración que era la parte de abajo a la derecha en este modelo de data incluye las herramientas de análisis de consulta visualización y presentación de datos tradicionalmente las herramientas que la gran parte de la gente que trabaja con datos ha utilizado desde hace mucho tiempo atrás y seguirá utilizando en el futuro para hacer consultas en la base de datos para visualizar los resultados y estas son desde las herramientas de más alto nivel herramientas donde yo no tengo que codificar sino que hay cosas ya hechas y nos permiten rápidamente visualizar y procesar los datos de distintas maneras a las herramientas más de bajo nivel y acá no me refiero a bajo nivel que sean malas sino que las más pegadas al código incluso al hardware donde yo puedo hacer las modificaciones más pequeñas donde puedo probar procedimientos novedosos para encontrar nuevos resultados una tendencia que se ha visto durante los últimos años en relación al área de exploración tanto en las compañías en la industria como en las universidades es que idealmente deben estar compuestos por equipos multidisciplinarios ok yo soy de computación y ya he notado desde hace mucho tiempo atrás que no basta con el conocimiento que uno puede traer a la mesa ok es necesario tener gente de ciencias sociales de economía también de computación lógicamente de áreas matemáticas más más fuertes etcétera cosa de ver procesar y analizar los datos de distintas maneras tener distintos puntos de vista para analizar los resultados también traer la expertise que tiene cada área con el fin de idealmente resolver estos problemas asociados a grandes volúmenes de datos que ya dejaron de ser hace tiempo disciplinares y son involucran múltiples disciplinas que se requieren perdón para resolverlos de manera efectiva esto implica que se requiere gran variedad de conocimientos tanto en el equipo como para las personas que forman parte del equipo ya ya no basta con ser el experto en computación y programar mejor que cualquiera sino que hay que tener nociones de cómo la gente de ciencias sociales procesa los ramos o sea perdón los datos cómo voy a transmitir el conocimiento a otro tipo de público etcétera ya y esa es la parte en que todas estas distintas disciplinas se apoyan unas con otras tradicionalmente y este es un punto que me voy a apoyar un poco más los desarrollos en inteligencia artificial han estado asociados a esta área nuevos modelos nuevos algoritmos que nos permiten ver los datos de una nueva manera o procesar los datos de manera más rápida o predecir de mejor manera un fenómeno que luego es utilizado como un insumo para gráficos más precisos proyecciones de ventas más robustas o incluso elementos internos para la organización en que se está desarrollando finalmente la acción que es quizá una de las partes menos utilizadas o menos mencionadas cuando uno está hablando de Big Data es la encargada de generar el valor agregado ok esto de cierta manera es lo que nos permite generar una especie de producto a partir de estas cosas estos algoritmos estas técnicas que hemos aplicado sobre los datos ok y aquí podemos ver en la figura a la izquierda aplicaciones de Big Data en salud telecomunicaciones energía industria de los automóviles el retail bancos seguros etc ok y esto es un tema sumamente relevante porque muchas veces o hasta hace pocos años se había visto a las técnicas de inteligencia artificial más como algo anecdótico muy llamativo pero que no podía llevarse a producción para generar productos útiles ok y aquí algo que ha cambiado y que ha servido para esto es que esta acción no tiene por qué ser una pieza de software sofisticada ok las técnicas como lo veremos un ratito más las técnicas de inteligencia artificial ya están siendo usadas de manera abundantemente amplia por ponerlo en algún término un poco exagerado pero para transmitir entonces ya no es necesario que uno tenga una pieza de software sumamente sofisticada o un nuevo producto completamente basado en inteligencia artificial sino que diversos módulos que tienen que ver con análisis de datos avanzados con inteligencia artificial pueden unirse y formar un nuevo producto o quizá facilitar el trabajo de la gente en la empresa de alguna manera y esto puede ser desde los más simples procedimientos almacenados en una base de datos hasta modelos predictivos que me van a permitir predecir valga la redundancia mejor el comportamiento del mercado el comportamiento de mi organización etc. y acá uno puede ver y quizá las grandes empresas tecnológicas de esta época nos muestran que este es el área que más puede beneficiarse de desarrollo de inteligencia artificial cómo ha cambiado el tipo de productos que ofrecen las empresas tecnológicas particularmente en Estados Unidos en el sentido de que gran parte de sus productos actuales o al menos los que más publicitan de una u otra manera tienen alguna arista avanzada de inteligencia artificial ahora no nos olvidemos de los datos ok partí esta charla indicándoles que íbamos a ver la implicancia desde estos grandes volúmenes de datos hacia la inteligencia artificial y acá está uno de los aspectos más centrales el volumen de datos que es lo que uno generalmente asocia con Big Data es importante sin duda es parte fundamental pero la clave para generar nuevos productos para poder hacer análisis más rico más interesante más informativo está en la heterogeneidad y variedad de los datos ok no solo quedarme con las cámaras de un sistema ya el video que grabé de seguridad o el video con que analizo el flujo vehicular en las calles no es la unión de los datos de ese tipo con datos transaccionales con datos de redes sociales y una serie de otros tipos de fuentes de información que a esta altura son todas masivas son todas distintas y uno puede de alguna manera integrar ok históricamente los datos han sido tabulares o tabulados ya que significa eso que yo por muchos o por muy pocos que tenga siempre los podía ver en una tablita muy ordenadita donde en cada fila tenía un registro y cada columna me indicaba alguna variable algún elemento interesante a medir de estos registros ok y eso ha sido así gran parte de la historia sin embargo en la actualidad la gran mayoría de los datos no son estructurados ok nos referimos a datos estructurados los que tienen estructura como las tablas pero en la actualidad la gran mayoría de los datos que se generan son no estructurados estamos hablando de archivos de texto logs de computadores datos de sensores imágenes videos audio correos datos de redes sociales y es bien impresionante como ha cambiado y para que noten que esto no es algo que yo estoy diciendo para justificar esta charla hay un estudio de Oracle que ya tiene un par de años donde muestran como ha ido creciendo el uso y la generación de datos ok por parte de la humanidad y es muy impresionante ver como para el 2015 ya se esperaba que el 88% de los datos generados por nosotros ya sea directamente a partir de nuestras acciones o a través de máquinas que interactúan con nosotros iba a ser el 88% esto es bien impresionante y recién y únicamente perdón el 12% iban a ser datos estructurados almacenados de manera muy ordenada muy bonita muy elegante quizá en bases de datos tradicionales entonces esto nos cambia el paradigma de un momento a otro nos dice mira esto está creciendo a una velocidad de 56% por año ya nos vamos a perder gran parte de información de conocimiento relevante si no utilizamos estos datos pero el gran problema que teníamos alrededor del 2010 en el área de inteligencia artificial los modelos tradicionales de inteligencia artificial no funcionan o no funcionaban bien en este domingo ok tal cual como gran parte de los algoritmos de análisis de datos estadísticos funcionan tradicionalmente sobre datos que están ordenados tabulados las técnicas de inteligencia artificial también estaban en gran medida limitadas a eso y si yo quería utilizar datos no estructurados necesitaba algún experto algún especialista que fuese capaz de estructurar los datos de tal manera que los modelos funcionaran esto es algo que vamos a ahondar un poquitito más tarde en el otro lado de la implicancia de este fenómeno entonces vaya estamos complicados porque por un lado tenemos gran volumen de datos gran volumen de datos interesante útil etcétera pero por otro lado hasta una época atrás unos años atrás obviamente el panorama que les voy a atentar un rato más es mucho más positivo pero hasta hace poco no sabíamos qué hacer con ellos más que almacenarlos e invertir mucho dinero mucho esfuerzo en de alguna manera estructurar ese contenido para extraer conocimiento entonces como conclusión parcial de esta primera parte de la charla esta primera implicancia en un sentido podemos decir que los datos heterogéneos y masivos lo que muchas veces se conoce como Big Data requiere de modelos más modernos de inteligencia artificial para aprovechar su potencial ok sin modelos más modernos vamos a tener eso ahí como un gran volumen de datos que va a requerir demasiado esfuerzo para ser utilizado de manera práctica ok vayamos al otro lado ok de la necesidad ya de la necesidad de datos heterogéneos y masivos en la inteligencia artificial moderna ok esto es bien interesante porque no es que haya nacido como una respuesta a esta necesidad de porque tenemos muchos datos sino que es algo más intrínseco ok vamos a ver que los modelos modernos de inteligencia artificial requieren sí o sí grandes volúmenes de datos si no no funcionan bien para partir esta parte me gustaría hacer una especie de viaje por la historia muy breve partiendo alrededor de los años 50 fines de los 50 en particular donde es acuñado el término inteligencia artificial ok esto fue un grupo de investigadores de diversas áreas afines estamos hablando de investigación de operaciones matemáticas ciencia de la computación etcétera que de una u otra manera en esa época estaban empezando a por decirlo coquetear con la idea de algoritmos o sistemas inteligentes que se comportaran de manera razonable por decirlo de alguna forma que no dijeran cualquier cosa frente a una tarea de predicción que reaccionaran adecuadamente a inputs del humano ok y bueno tuvieron una reunión en una universidad llamada Dartmouth College esto está súper registrado hay historias muy interesantes sobre eso y el punto es que bueno salieron de esta reunión acuñaron el término inteligencia artificial y automáticamente capturó la imaginación del mundo ok es una locura ver la cantidad de fondos que se asignaron para aplicaciones con inteligencia artificial sin tener gran idea de qué era la inteligencia artificial no había gran claridad casi que era más bien un término de marketing ok porque no había un sustento teórico práctico para conocer los límites de esto y bueno ahí si están más interesados ustedes pueden buscar sobre la historia de la inteligencia artificial hay una época que se llama el invierno de la inteligencia artificial en que justamente estas promesas no cumplidas debido a la escasez de conocimiento que teníamos en la comunidad llevaron a que ya nadie financiara ningún tipo de investigación o aplicación con inteligencia artificial pero afortunadamente el tiempo pasa y todo lo cura y llegamos alrededor de los 90 donde un subconjunto de la inteligencia artificial llamado machine learning o aprendizaje de máquina comienza a ganar tracción y esto ocurre justamente a mediados de los 90 época en que comenzamos como humanidad a generar datos a un ritmo muy acelerado a digitalizar estos datos además y tenerlos disponibles para su uso ok entonces se dio esta combinación en que las técnicas que no eran maduras en un inicio y esta idea de que la inteligencia artificial estaba muy relacionado con el humano ocupa la palabra inteligencia es una palabra que nosotros asociamos naturalmente con los humanos siendo que no somos los únicos animales inteligentes en este planeta pero machine learning comenzó a cambiar un poco esa idea a decir mira en vez de centrarnos en los humanos en vez de centrarnos en lo cognitivo ya veamos machine learning o técnicas de inteligencia artificial para datos esencialmente como un conjunto de poderosas herramientas de análisis ok no no pensemos más en que esto va a generar robots inteligentes si lo hace o no da un poco lo mismo es herramientas para el procesamiento de datos ok modelos principalmente predictivos basados en los datos enfocados en problemas específicos ya no vamos a buscar una máquina todopoderosa o completamente inteligente que haga todo muy bien sino que dados datos de un dominio para una tarea en particular yo voy a calibrar o entrenar un sistema que es el término que utilizamos en la comunidad para resolver esa tarea con un rendimiento altísimo idealmente mejor al humano ok ya sea porque los humanos no lo hacemos bien en algún dominio o porque es muy peligroso para nosotros ir a la captura de datos de ese tipo de problemas etc ok pero no vamos a intentar en Machine Learning abarcar todos los problemas simultáneamente sino uno a uno en los problemas algo fundamental de estas técnicas de estos algoritmos de estos modelos es que mejoran con lo que nosotros llamamos experiencia que es otra manera de decir mientras más datos mejor ok y acá uno cuando comienza a ver la relación que que podemos tener con esto de Big Data ah mira estos algoritmos empiezan a mejorar aún más con más datos ok vamos a ver una slide más dos slides más que eso no siempre fue tan así algo que hace que se diferencie muy claramente las técnicas de Machine Learning de otras áreas de análisis de datos como por ejemplo la econometría los modelos econométricos es que los modelos y técnicas de Machine Learning buscan el aprendizaje más que el modelamiento de los datos ok nosotros nos vamos a estar interesados en modelar cada detalle de los datos sino utilizarlos para resolver una tarea y que el propio algoritmo sea capaz de obtener extraer de los datos lo que es necesario para la tarea y si no es necesario para la tarea bueno no lo va a tomar en consideración ok y cuando alguien en la actualidad habla de inteligencia artificial generalmente se está refiriendo a que está haciendo Machine Learning ok todo lo que uno ve en las noticias en redes sociales sobre una inteligencia artificial que está haciendo tal cosa no es otra cosa que un modelo una técnica de Machine Learning ok para que lo tengamos más o menos claro si bien yo les mencioné que ya a mediados de los 90 este tipo de técnica empezó a crecer fuertemente son técnicas que tienen sus bases mucho más atrás en el tiempo ya y existen múltiples problemas que yo llamo digitales donde estos han sido estas técnicas han sido utilizadas por ejemplo el filtro anti-spam una herramienta que a esta altura todos reconocemos que no podríamos vivir sin ella ok pero que ya no nos preocupamos tanto de su calidad salvo casos puntuales está ahí funciona bien no nos cuestionamos necesariamente cómo es que funciona ya es Machine Learning los sistemas recomendadores que tan necesarios son ahora cuando tenemos un mar de productos de películas de libros de series que queremos disfrutar y no sabemos cuál elegir bueno los sistemas recomendadores que son técnicas basadas en Machine Learning nos permiten indicarle al cliente al usuario de acuerdo a sus gustos y de acuerdo al contenido de estos elementos que puede ser interesante para ellos y finalmente otro caso tradicional es el los sistemas para detección de fraudes en transacciones bancarias tarjetas de crédito etcétera que históricamente han funcionado con Machine Learning cuál es el problema de esta película tan linda que les estoy contando que cerca del 2010 estas técnicas tradicionales de Machine Learning estaban comenzando a mostrar signos de saturación ok que significa eso que al mostrarles al disponibilizarles grandes volúmenes de datos tipo Big Data ya estos modelos no mostraban mejoras sustantivas yo podía incrementar el volumen de datos de manera exponencial y el rendimiento de mi modelo seguida más o menos pegado hay diversos motivos técnicos que vamos a discutir muy brevemente más adelante pero el hecho es que estábamos en eso con rendimientos pegados saturados además tampoco estaba claro en esa época cómo utilizar distintos tipos de datos simultáneamente cómo voy a combinar yo imágenes sonido y texto de manera simultánea para generar algo o cómo voy a extraer yo información simultáneamente de esas tres modalidades para extraer conocimiento hacer una recomendación no estaba claro siempre necesitábamos de expertos en los temas para poder modelarlo para poder extraer el conocimiento relevante etcétera y aquí la salvación por ponerlo en un término algo exagerado vendría de una técnica que fue vilipendiada en el pasado que muchos culpan por este invierno de la inteligencia artificial que les mencioné hace un rato y ese tipo de técnicas es lo que ahora conocemos como deep learning que en los 50 no se llamaba deep learning se llamaba de otra manera ok y ya completando este cuadro temporal que les había mencionado deep learning comienza a surgir como una alternativa real dentro del campo de machine learning alrededor de los 2010 y fue tan impresionante su explosión que la industria se metió de cabeza a utilizarlo y a invertir en él deep learning más allá de lo que uno pueda leer o escuchar en la prensa en artículos es una técnica más de machine learning dentro de lo que es machine learning está deep learning que es muy importante y es muy poderosa pero es una más de las técnicas sus bases teóricas y matemáticas fueron propuestas originalmente durante los 50 tienen la misma cantidad de tiempo que el área de inteligencia artificial y ya veremos en un par de diapositivas más adelante que la parte de fundamentos iba mucho más acelerada que la parte de sustento de hardware software datos para que esto funcionara bien en esencia las redes neuronales profundas o el deep learning son estimadoras estimadores perdón universales de funciones que permiten estructurar datos no estructurados ¿qué significa esto? que yo le puedo entregar datos que no tienen estructura como las imágenes como el texto donde yo no soy capaz de tabularlos salvo que haya un humano metido entre medio y mis modelos de deep learning van a ser capaces de hacerlo automáticamente sin necesidad sin necesidad perdón de indicarle dónde hay que tabular para poder obtener resultados históricamente estas técnicas fueron rechazadas por su alta complejidad en el uso otra manera de decir que no funcionaban bien ya al inicio de los 50 60 incluso hasta los 80 90 no funcionaban bien en la comunidad académica no había muchos artículos científicos relacionados a este tema pero saltaron a la fama del 2012 al batir por mucho el récord de rendimiento en clasificación de imágenes lo que les mencionaba que estábamos con un rendimiento saturado para ciertas tareas en particular reconocimiento de imágenes de un momento a otro las técnicas de deep learning a partir del 2012 en particular diciembre del 2012 un evento que está registrado cambiaron el panorama de machine learning y comenzaron a dominarlo casi sin contrapeso y como les mencioné el gran poder de estas técnicas viene de su habilidad para aprender a estructurar los datos sin la necesidad de expertos y como lo pongo ahí en el título es aprender representaciones útiles ya reconocer por ejemplo donde hay personas en las imágenes sin necesidad de yo indicarle previamente mira aquí aquí o acá o sin indicarle yo antes en qué debo fijarme para detectar una persona entonces podemos ver en esta parte de arriba de la diapositiva en que las técnicas o algoritmos tradicionales de machine learning están basados en datos pero necesitan una etapa intermedia de ingeniería de datos o ingeniería de características para procesar estos datos y dejarlos listos tabulados estructurados para las técnicas tradicionales de machine learning y esto es sumamente caro las técnicas de deep learning si bien acá estoy simplificando un poco el tema tienden a funcionar directamente sobre los datos sin necesidad de pasar por esta etapa este paso ok y eso lo hace muy potente siguiendo la misma metodología de big data donde yo puse al centro los datos y construí una estructura con tres elementos voy a seguir lo mismo acá voy a poner deep learning al centro y voy a poner los tres elementos centrales que permiten que funcione por un lado tenemos el cómputo en particular las GPU las tarjetas de aceleración gráfica que son el elemento de hardware central que permite que estos modelos que son gigantescos porque esa es la palabra que tenemos que ocupar en la actualidad puedan correr de manera rápida o en un tiempo razonable ¿por qué? porque los modelos de deep learning se basan muy fuertemente en álgebra lineal quizá aún las herramientas matemáticas más importantes que tenemos junto con el cálculo de la estadística y las tarjetas aceleradoras gráficas o la GPU o los aceleradores para ese tipo de cálculo son adecuados para procesarla ya que lo hacen de manera paralela junto con esto yo necesito grandes volúmenes de datos ¿por qué? porque mis modelos de deep learning para poder sacar provecho de la heterogeneidad y volumen de los datos deben ser muy grandes millones billones incluso de parámetros cuando uno hace regresiones uno tiende a ocupar a lo más unas decenas de parámetros acá estamos hablando de billones de miles de millones de parámetros lo que es muy impresionante entonces yo necesito miles de millones de parámetros para procesar grandes volúmenes de datos pero para hacer eso también necesito un poder de cómputo gigantesco de tal manera de poder hacerlo en un tiempo razonable y lo que da el sustento matemático a esto ha sido el avance teórico que hemos tenido durante los últimos 30 años en el área de deep learning que nos permite que estos modelos tan grandes que hace no sé unos 10 años atrás uno podría haber pensado que es imposible que converjan gracias a los recientes avances teóricos de los últimos 10-15 años tenemos garantías y procedimientos que nos permiten asegurar que un modelo va a aprender lo que corresponde si nos centramos en este diagrama y lo relacionamos y comparamos con lo que yo había indicado hace unos cuantos minutos atrás podemos ver que es una estructura triangular una especie de pirámide que ok lo hice yo a propósito pero podemos notar ciertas similitudes podemos ver que acá abajo a la izquierda en lo de big data tenemos plataforma que tenía que ver con hardware software y acá abajo a la izquierda tenemos cómputo en el centro de big data están los datos y acá en deep learning a la derecha están los datos y en la parte de arriba de big data está la acción y acá en la parte del centro de deep learning tenemos un tipo de herramienta que es capaz de sacar provecho de estos datos para generar eventualmente producto entonces de esta manera uno puede ver que este triángulo inferior de big data perdón de deep learning está presente de manera directa explícita incluso dentro del modelamiento que uno hace de big data y eso es lo que me refiero cuando las técnicas de deep learning necesitan big data no es que oye mira yo tengo una herramienta que sirve para big data no si yo no tengo grandes volúmenes de datos heterogéneos las técnicas de deep learning no tienen ninguna ventaja sobre las técnicas tradicionales de machine learning y este diagrama esta manera de ver ambos problemas lo ratifica por lo tanto uno puede decir que la inteligencia artificial moderna necesita ya grandes volúmenes de datos heterogéneos para poder sacar provecho a su potencial es el otro lado de la implicancia algunas conclusiones preliminares de esta primera y gran parte de la charla es que datos e inteligencia artificial moderna se necesitan a un nivel fundamental ya no es una unión algo comercial no es para vender productos ok esto es netamente algo central en ambas disciplinas mayores ventajas se sacan al usar datos no estructurados hay mayor cantidad de conocimiento ok o conocimiento que nosotros no tenemos almacenado en los datos estructurados y para ser justos ok los modelos tradicionales de inteligencia artificial gracias al avance de las técnicas en datos tabulares pueden funcionar tan bien como las técnicas de deep learning ok pero cuando nos salimos del dominio de datos tabulares esto ya no es así veamos algunos ejemplos para convencerlo ok y a mí me gusta poner este ejemplo acá al inicio es sumamente impresionante y acá déjenme un segundo para que puedan ver esto a buena velocidad utilizando mucho video nosotros somos capaces en la actualidad de hacer que gente que no sabe bailar que baile de manera fantástica ok teniendo video de una persona que no sabe bailar que hace un par de poses y video por ejemplo de esta bailarina podemos combinar ambas modalidades ya de manera automática para hacer que estas personas sean bailarines expertos ok algo que ni siquiera podíamos soñar hace unos 10 años acá de manera automática se puede hacer si nos movemos a dominios quizá más tradicionales pero incluso más importante cómo reducir la cuenta de la luz en esta época de calentamiento global bueno DeepMind que es una empresa hermana de Google estudió el consumo refrigerador de los data centers de Google y ocupando múltiples sensores entrenaron redes neuronales profundas de Deep Learning para predecir el consumo y gracias a esto diseñaron un modelo para tomar acciones en tiempo real de tal forma de disminuir el consumo eléctrico de refrigeración en hasta un 40% ya esto es una bestialidad es bajar casi a la mitad la cuenta a pagar de energía eléctrica por refrigeración recientemente un tipo de técnicas llamadas modelos de lenguaje que son los modelos más grandes que tenemos en la actualidad en Deep Learning saltó a la fama ya que permiten predecir texto de manera automática y con gran precisión y lo que estamos viendo en este momento en la diapositiva es un sistema que mediante un plugin en Excel es capaz de recomendar columnas para construir una tabla y luego una vez que yo tengo elegida las columnas es capaz de rellenar esta tabla con datos sin buscar en Internet sin ir a Wikipedia a buscar los datos el sistema genera los datos y no son datos falsos son datos la gran mayoría de las veces reales siguiendo la misma lógica GitHub presentó hace un tiempo su sistema Copilot que para los que programan ya se pueden dar cuenta que genera texto de código de manera automática y muy bien es sumamente impresionante lo que hace esto casi que significa que yo puedo darle un hint de que es lo que quiero que haga mi algoritmo y esto lo va a hacer todo con estos modelos de lenguaje automáticos siguiendo la lógica de datos multimodales modelos ahora de lenguaje y video e imágenes son capaces de generar tanto contenido visual del tipo estático como imágenes o videos como vemos a la derecha de este super perro a través de una especificación textual por ejemplo a la derecha uno escribe en inglés un perro que viste un disfraz de superhéroe con capa roja volando por el cielo y el sistema genera este video este video es completamente generado por un sistema al igual que las imágenes de la izquierda similarmente si uno tiene contenido visual y quiere aumentarlo ya existen sistemas que son capaces de crear toda una suerte de historia visual alrededor de una imagen original imagínense tener una foto familiar en cierto paisaje y por la cámara no poder cubrirlo bueno no hay problema me centro en el grupo familiar y luego mi algoritmo va a completar el paisaje de manera si yo quiero realista si yo quiero no tan realista etcétera las posibles aplicaciones son muchas entonces existe gran cantidad de modelos técnicas algoritmos y datos que nos permiten llevar esto no solo desde dominios digamos anecdóticos sino también a elementos muy importantes para la industria por lo tanto es una herramienta fundamental pero no porque sean tan potentes y no porque sean tan poderosas incluso llamativas vamos a creer que solucionan todos los problemas y acá yo los llamo ya en esta parte de consejo a nunca creer en las balas de plata nunca creer cuando alguien dice mira tengo la herramienta que te va a solucionar todos tus problemas o como aparece en este artículo el potencial sin límite de machine learning eso no es así uno siempre tiene que estar atento conocer la parte técnica de tal manera de que cuando alguien llegue y le muestre una bala de plata relacionada con estos modelos estar claro de que eso no es así asimismo es fundamental conocer los datos del dominio ya como vemos en esta tira cómica de Dilbert donde dicen mira nuestro consultor ha estado haciendo minería de datos todo el día los resultados son impactantes y predecimos que las cuando yo pongo esta cara las ventas suben ok claramente no tiene ningún sentido y el conocer el dominio hace que uno pueda inmediatamente descartar este tipo de hipótesis que son espurias asimismo yo no puedo confiar ciegamente en los modelos ok estos modelos tan complejos tan grandes son capaces esencialmente de predecir lo que yo quiera y como vemos en esta tira de XKCD llega alguien y le pregunta ¿este es tu sistema de machine learning? si por supuesto meto los datos por acá revuelvo mi pila de álgebra lineal y obtengo resultados por otro lado y si los datos están malos bueno muevo un poquitito más mi pila de álgebra lineal hasta que parezcan correctos ok estos modelos pueden ayudar a que nos autoengañemos nosotros hay que estar muy claro al respecto y quizá el aspecto más relevante en la actualidad teniendo estos modelos tan poderosos es que siempre tenemos que estar claros de las implicancias morales y éticas que tienen como por ejemplo lo que le pasó a un grupo de investigadores hace unos 5 o 7 años que presentaron un sistema para detectar criminales basado únicamente en fotos y la comunidad los criticó tan fuertemente uno porque hay evidencia que indica que uno no puede predecir la criminalidad por imágenes y además porque estas personas habían ocupado para los criminales gente vestida de una manera y para los no criminales gente vestida de otra manera por lo tanto uno siempre tiene que estar muy consciente de lo que está haciendo para concluir la mayoría de las aristas de la inteligencia artificial no están suficientemente maduras para ser usadas así como no sé la electricidad ok no es apretar un switch y que esto funciona perfectamente ya y tal cual como el conocimiento del negocio el conocimiento del dominio es clave en cualquier actividad el conocimiento técnico sobre la inteligencia artificial es fundamental y para eso existen infinitos recursos para aprender y aplicar y acá me van a perdonar la autopublicidad que hago pero bueno hay libros de gran calidad libros gratuitos en su mayoría MOOCs y servicios de educación profesional dentro de los que destaco el magíster en que yo también soy profesor del curso de Machine Learning en el MANE hay librerías y frameworks gratuitos plataformas de cómputo donde algunas son gratuitas por lo tanto uno ya puede comenzar a explorar este tipo de cosas a bajo costo y ahora sí para terminar la última diapositiva estamos en un momento en que es posible innovar en la industria a través de los datos y de estas técnicas modernas de la inteligencia artificial datos hay abundantes las herramientas ya están disponibles la tendencia mundial y lo vemos día a día con las noticias que llegan de Silicon Valley apunta a la rápida adopción de estas tecnologías en ámbitos diversos no en los tradicionales tecnológicos sino en toda la industria desde la agricultura la minería hasta la salud sin embargo no se deben ver estas técnicas como una panacea todavía es difícil entender lo que hacen tienen baja explicabilidad yo no entiendo por qué un modelo predice una cosa y no otra y ponen aún poco foco en los humanos estas técnicas pueden ser racistas clasistas machistas si es que los datos lo son ok pero en cualquier caso y aquí mi invitación el momento de subirse al carro es ahora el momento de aprender y utilizar es ahora porque son técnicas que ya son conocidas maduras para empezar a estudiarlas y que en el futuro van a ser parte central de la tecnología que utiliza y ahí termino muchísimas gracias por su atención estimado Hans muchas gracias por tu tu charla muy interesante como siempre tenemos tiempo ahora para preguntas nos invitamos a hacer sus preguntas ya sea en el chat o a través de la sección de preguntas y respuestas Q&A Q&A en la plataforma de Zoom tenemos ya algunos aplausos por ahí en el chat de Hans te los transmito y tenemos ya un par de preguntas que fueron surgiendo durante tu presentación las dos primeras son de Isidora Ramírez quien nos pregunta ¿tiene que haber alguna relación entre los datos para que se puedan integrar? y complementario ¿se pueden integrar datos estructurados con datos no estructurados? es una muy buena pregunta y yo creo que gran parte estaba pensando eso casi que a todos sí si bien es mucho más fácil unir datos de distinto tipo cuando hay una relación explícita entre ellos hay avances recientes en las técnicas que nos permiten utilizar datos que no están alineados y extraer el conocimiento de manera cruzada se hace no están tan maduras esas técnicas pero están avanzando y con respecto a lo segundo sí es posible combinar datos estructurados con no estructurados de hecho hay modelos que permiten moverse que también sea una base de datos estructurada extraer conocimiento ahí y pasarlo por los modelos de deep learning por lo tanto también se puede hacer de nuevo no son las técnicas que están más maduras como por ejemplo el procesamiento de imágenes de video pero van avanzando pasos agigantados y dentro de poco tiempo ya van a ser utilizadas en gran cantidad de aplicaciones gracias una siguiente pregunta es de que dice buenas tardes mi pregunta es ¿cuál es la importancia de un data lake en un modelo de deep data y también al aplicar técnicas de deep learning? ya buena pregunta también si bien el data lake es algo que uno cuando está en la inteligencia artificial no utiliza o menciona de manera explícita está contenido en esta parte de abajo del diagrama que yo les mencioné de la plataforma porque es la que sirve los datos al resto si yo estoy entrenando un modelo gigantesco con múltiples tipos de datos no estructurados de una u otra forma tiene que haber un data lake sirviendo eso si no no es posible entrenar estos modelos y había otra parte de la pregunta Marco si no me equivoco ahora la relación entre data lake big data y deep learning ah ya bueno pero en el fondo claro ahí está el deep learning necesita eso y siempre por detrás si son muchos datos va a haber un data lake sin duda bien también Diego Alonso Alarcón nos pregunta ¿por qué comercialmente nunca se muestra la precisión? he visto que jamás se menciona mucho esto y es últimamente importante también te pido que expliques a qué se refiere Diego con precisión ya a ver el tema del rendimiento en general en machine learning es algo difícil de medir cuando uno está fuera de un laboratorio cuando uno está en el laboratorio que me refiero con un conjunto de datos acotados haciendo las pruebas uno puede dar métricas de rendimiento en particular de precisión de cuán correcta es mi predicción versus la realidad por decirlo de alguna manera mira yo te muestro imágenes de perro y predije nueve de diez veces bueno tu precisión es de un noventa por ciento ese tipo de métricas es muy fácil y de calcular cuando uno está en un laboratorio cuando está en la etapa de prototipo pero cuando uno sale a la vida real donde hay escenarios muy complejos donde las condiciones del entorno hacen que cambie el rendimiento de un momento a otro es bastante más complicado reportar esos rendimientos ¿ya? y ahí me gustaría que se quedaran con la idea de que estas piezas de software de inteligencia artificial tal cual como cualquier otro elemento en un sistema complejo requiere de mantención tal cual como nosotros tenemos que ir cada cierto tiempo a arreglar los autos o ciertos aspectos hidráulicos en las casas etcétera los modelos de deep learning y machine learning cada cierto tiempo deben ser recalibrados para adecuar su rendimiento a los elementos actuales hay un proceso de mejora continua de cierta manera y eso el que eso sea requerido implica que es muy complejo reportar el rendimiento ahora si es que uno está hablando de un dominio muy acotado por ejemplo contar uvas en una plantación bueno se podría reportar el rendimiento pero cuando estamos hablando de un sistema de vehículo autónomo es complicado cuantificar cuál va a ser la precisión gracias después tenemos también una pregunta de Juan Carlos Gómez que hace una pregunta para el programa pero creo que el profesor del curso es el más indicado que eres tú mismo Hans que dice en el curso de machine learning ¿con cuáles aprendizajes supervisados o no supervisados trabajan en la práctica? Muy buena pregunta en el curso de machine learning damos un viaje por los algoritmos tradicionales de aprendizaje supervisado visto desde la óptica moderna estamos hablando de árboles de decisión ensambles máquinas de vectores de soporte redes neuronales no de las más avanzadas pero sí de las tradicionales que se siguen utilizando pero dado que ha ido avanzando el estado del arte han sido de una manera de cierta manera perdón refrescadas tal que ahora puedan ser utilizadas con gran éxito entonces todo eso se ve desde el punto de vista de aprendizaje no supervisado vemos técnicas de clustering y técnicas de reducción de dimensionalidad de tal manera de que tengan ambas visiones más o menos completas en cuanto a las técnicas tradicionales Gracias hay una pregunta que es complementaria de Javier Gómez que pregunta si en el programa se va a ver deep learning ¿me contesto yo? que es básicamente hay un curso optativo del magister en que se ve el tema de deep learning se llama así el curso deep learning que después del primer año de cursos mínimos comunes hay seis cursos optativos en que tú puedes optar por profundizar en las técnicas como sería el caso de deep learning o profundizar en la aplicación de esta técnica así que efectivamente deep learning es uno de los contenidos en los cuales tú puedes profundizar a continuación Carlos Gren nos pregunta dice en la analítica de negocios desde descriptive predictive o prescriptive creo que son claves los subject matter experts y nos pregunta tu opinión sobre este tema Javier a ver aquí voy a ser bien sincero yo no soy para nada un experto en la parte de negocios de la analítica yo sepa en la parte analítica de método lo que quieran en la parte de negocio así que quizás Marco tú puedes ser más indicado para contestar yo creo que un poco tú te referiste también a eso durante tu presentación que en el fondo a medida en que uno complementa lo que los algoritmos son capaces de entregar con la capacidad que tenemos de interpretarlos y poder complementarnos con conocimiento experto obviamente podemos extraer mejores conclusiones y que esas conclusiones las podamos validar para poder utilizarlas en la toma de decisiones en general si uno tiene la posibilidad de complementar el gran manejo de datos que hoy día los algoritmos son capaces de manejar para poder extraer conclusiones con gente experta en el dominio que nos pueda aportar su propio conocimiento es muy probable que podamos generar mejores modelos y por lo tanto llegar a una toma de decisiones mejor por ejemplo seleccionando mejor con qué datos vamos a alimentar a los modelos por ejemplo complementando los modelos basados en deep learning por ejemplo con modelos de optimización modelos clásicos yo creo que se pueden alcanzar y obtener mejores resultados y en esos segundos modelos el conocimiento experto es más importante otra pregunta que nos hace Margarita Hernández es cuáles son los conceptos básicos para introducirse al mundo del big data cómo agarramos cómo empezamos a cómo vamos a empezar a estudiar el tema del big data excelente pregunta desde mi perspectiva que es una más bien científica de la academia lo que es necesario aprender es lo que se llama como el ecosistema Hadoop que en el fondo una serie de técnicas y metodologías para procesar y almacenar datos a gran escala son las ideas básicas que luego nos permiten construir otros sistemas como Spark etcétera que tienen que si bien son y acá está la confusión muchas veces si bien son productos o herramientas que uno puede descargar y utilizar las bases técnicas de ellos fueron desarrolladas en papers científicos publicados principalmente por Google y otras de las grandes empresas tecnológicas todo lo que es MapReduce Google BigTable todas esas técnicas uno las debiese aprender como introducción a big data y de ahí explorar otro tipo de cosas gracias hay varias personas que están enviando su agradecimiento muy buenas charlas te transmito ese feedback positivo también aprovecho de comentarle a aquellos que se tienen que retirar vamos a disponibilizar la grabación de esta charla y también la presentación del programa y la presentación les vamos a enviar un correo a las personas que se inscribieron a este webinar para que puedan tener ese material y poder seguir reflexionando respecto a eso este arquitecto nos pregunta dentro del programa se tiene un curso de arquitectura y diseño de un data lake yo diría que en particular hay un curso también de los cursos mínimos que se llama procesamiento de datos masivos en el cual se abordan un poco estas problemáticas cómo poder trabajar con el manejo de datos en entornos masivos y hay un primer curso que de hecho es el primer trimestre del Magister en que se habla de ingeniería de datos que tiene que ver con cómo pensamos las bases de datos para poder trabajar en modelos más grandes como son los data lake otra pregunta para ti Hans de Diego Alarcón dice ¿qué proceso de imputación de datos recomienda y cuál es el proceso de validación cruzada cuál de los procesos de validación cruzada es el que recomienda son preguntas bastante técnicas pero también te las transmito son muy buenas porque desde el punto de vista de imputación de datos hay bastantes técnicas nuevas basadas en Deep Learning que nos permiten generar datos nuevos entonces estamos pasando de técnicas tradicionales de interpolación basado en criterios netamente estadísticos y acá no creo que suene mal sino en el fondo estimamos ciertos valores estadísticos para la distribución de una columna a otra columna y luego rellenamos en base a eso o interpolamos los métodos recientes de Deep Learning son capaces de aprender cómo distribuyen los datos y generar datos nuevos a partir de eso ya sea columnas nuevas o datos tablas completamente nuevas entonces si bien hay técnicas muy establecidas como Smooth para el relleno y la imputación de datos las técnicas modernas muy prontamente ya van a estar establecidas como para que puedan ser utilizadas y sobre el esquema de validación va a depender mucho del tipo de modelo que uno tenga si uno tiene un modelo más o menos pequeño que puede calibrar en un tiempo corto siempre las estrategias de validación cruzada o Live One Out van a ser recomendadas porque entregan un estimador más robusto pero cuando uno tiene un modelo que demora en calibrar un mes es imposible uno tiene que quedarse con ese modelo y ahí lo que ayuda mucho que si bien no es una validación si son mecanismos para ser más robustos es meter ruido en los datos modificarlos todo de tal manera que la red neuronal aprenda a subsistir frente a combinaciones de datos y no aprenda de memoria los datos bien aquí hay otra pregunta que a ver les comento Hans también es responsable de uno de estos magistrados profesionales presenciales que es el magistrado de inteligencia artificial y quizás en conjunto les podemos intentar responder esta pregunta o el par de preguntas que viene a continuación la primera es ¿cuál es la diferencia entre estudiar Big Data Big Data y Business Analytics o Big Data Artificial Intelligence no sé si tú quieres responder o yo complemento yo diría que hay un tema más de foco y de quizás sí es foco porque en el fondo las técnicas centrales van a ser las mismas a fin de cuentas pero luego si uno lo hace con el apellido de inteligencia artificial se va a centrar quizás en los detalles más de comprensión de cómo funcionan los algoritmos más que de dónde utilizarlos y quizás dado que su foco es más bien disciplinar ver técnicas más avanzadas que quizás aún no tienen aplicación pero que se están desarrollando y cuando uno va lo ve desde un punto de vista más Business Analytics está mucho más enfocado en esa área pero yo diría que un nivel de core de núcleo las técnicas son las mismas y después en los accesorios que es importante pero que le da el matiz para cada uno de los enfoques sí yo ahí quisiera también comentar nosotros además de este magíster presencial que tenemos en inteligencia artificial hay un magíster online también a través de la plataforma de cursera que se llama el magíster en ciencia de datos entonces la ciencia de datos tiene que ver con cómo yo manejo las técnicas que me permiten poder trabajar con grandes volúmenes de datos conocer los algoritmos el magíster en inteligencia artificial también abarca técnicas en mayor profundidad en el ámbito de inteligencia artificial y también en la aplicación de la inteligencia artificial en distintos dominios y respecto a este magíster que nos convoca el día de hoy que es el magíster analítica para los negocios yo creo que el factor diferenciador es que no se queda en entender las técnicas sino que se pone mucho énfasis en cómo estas técnicas pueden ser utilizadas en distintos ámbitos para la toma de decisiones en las organizaciones entonces quizás no van a alcanzar el mismo nivel de profundidad en el manejo de las técnicas pero si van a tener claridad de cómo se pueden utilizar en distintos dominios en distintos ámbitos para la toma de decisiones al interior de las organizaciones y con eso respondo también a una pregunta que hacía David Caicedo que es básicamente cuál es la diferencia entre un magíster en la ciencia de datos y cuál es el énfasis que tiene en particular este magíster de analítica para los negocios Daniel Ortiz también pregunta si tenemos un sistema de becas yo al inicio de la presentación les presenté algunos descuentos que tenemos disponibles hay becas becas que ofrecen los gobiernos becas que ofrecen el gobierno de Chile el gobierno de los países de los cuales ustedes se originan lo que sí podemos es ayudarles quizás a informarlos sobre algunos sistemas de becas que nosotros conocemos pero en el programa en particular no tenemos en este momento becas estamos recién partiendo entonces es difícil poder ofrecerlas cuando todavía hay que generar una masa crítica de estudiantes María Fernanda Beteta pregunta algo que no sé cómo se intersecta un poco con la charla pero dice si un analista de sistemas podría crear un software para negocios yo creo que para crear un software hay que ser capaz de desarrollar software pero sí lo que te puedo decir es que para poder desarrollar un modelo para poder aplicar técnicas de Big Data técnicas de Business Analytics para resolver problemas de negocio no es necesario ser un desarrollador de software experto no es necesario ser un ingeniero de software lo que hay que entender es cómo estas técnicas se pueden componer cómo se pueden utilizar entender correctamente los resultados y con librerías que hay hoy día disponibles por eso la importancia que ustedes sepan programar NR en Python se pueden utilizar estos algoritmos para abordar problemas complejos sin ser un desarrollador de software experto aquí una pregunta para ti Hans de Cristian Laura que pregunta cómo se llamaba la extensión de Excel que mostraste que llenaba columnas era sobre la a ver déjame revisar era la esta técnica la que mencioné ahora en la pregunta esta para no era yo voy a escribir en el chat hay una técnica para imputar datos en columnas que se llama smooth es bien tradicional y así ha ido mejorando con el tiempo y las técnicas recientes de cómo decirlo más de deep learning hay algunas que son basadas en GANS que han sido utilizadas en sistemas de salud etcétera pero que todavía no están tan robustas como para tener un uso masivo pero los resultados son francamente impresionantes gracias hay otra pregunta acá Heinz de la Rosa pregunta con respecto específicamente a machine learning dice en el diplomado de machine learning aplicado no sé si uno de los diplomados en los cuales tú participas se revisan los conceptos de forma más profunda tiene el magíster el cual abarca un aspecto mayor o sea un poco cuál es la diferencia entre el diplomado y el magíster quizás buena pregunta el magíster en machine learning perdón diplomado en machine learning aplicado la parte de herramientas tradicionales o mejor yo diría que en los cursos en que coincide porque el magíster tiene más cursos en los cursos en que coincide con el diplomado el nivel de profundidad es similar quizás un poco mayor en el diplomado porque no tiene el énfasis en analítica de negocio pero es más acotado en cuanto a contenidos porque es un diplomado que tiene ocho cursos o seis cursos son seis cursos quizás alcanzamos a ver un poco más de cosas de visualización de sistemas recomendadores de deep learning pero en cuanto a lo central es similar y de nuevo en los cursos en que coincide gracias hay una pregunta de Sammy Lieberman que es respecto al valor del programa yo lo mencioné al inicio el programa cuesta diez mil dólares y hay algunos descuentos que podrían aplicar ahí dejaron en el chat se publicó lo voy a publicar acá para todos que es básicamente donde pueden obtener mayor información sobre el programa para que puedan responder esas preguntas y pueden contactarme nosotros encantados y felices de poder entregarles más información también recojo un comentario que me parece destacable ¿no es cierto? de Diego Alarcón quien ha hecho algunas de las preguntas que dice muchos saludos desde Alemania yo trabajo en Data Science y Support de verdad es muy genial ver que hagan esto en español efectivamente hay mucho contenido hay muchos webinars en inglés pero a veces la barrera del idioma nos dificulta entender así que agradecemos la disposición que tuvo Hans hoy día de compartir su experiencia su conocimiento en estos temas en español y aquí una última pregunta ya para ir cerrando el webinar de Ana Parra quien nos pregunta esta es una pregunta controversial dice ¿cuál es el lenguaje con mayor utilidad para Deep Learning? Ya aquí incluso podríamos hacerlo al unísono Python principalmente ahora hay un sesgo claro la gente más de computación eléctrica de ingeniería tiende a ir por Python la gente más de estadística de economía tiende a ir por R y si bien las herramientas más sofisticadas los frameworks más recientes están en Python que por detrás sigue siendo C o C++ para que sea eficiente pero la interfaz que uno desarrolla es Python si hay paquetes para utilizar en R entonces no es como que haya una división completa y diga no mira solo Python no se puede hacer lo otro solo que es más fácil y hay más recursos en Python pero no es más que eso Bueno ahí Diego Alarcón que también hizo la pregunta antes dice usar Julia también para los que no sepan Julia es un lenguaje de programación relativamente reciente que está pensado en programación más científica programación que busque hacer paralelismo y cosas así yo tendría cuidado con Julia porque todavía es bien nuevo así que probablemente hoy día hay una mayor diversidad de librerías disponibles en Python que en Julia ese sería una primera comentaria y Gustavo Inocchio nos pregunta bueno ¿cuál es la ruta para convertirse en un científico de datos? probablemente si tú quieres ser un científico de datos yo te recomendaría el Magister en Ciencia de Datos online también que ofrecemos en la universidad pero si tu interés está más bien en aplicar la ciencia de datos la inteligencia artificial la analítica en general a distintas organizaciones y apalancar el proceso de toma de decisiones en ellas bueno yo te recomiendo a ojos cerrados que hagas el Magister en analítica para los negocios ya cerrando bueno muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día a este webinar tuvimos en algún momento más de 160 personas conectadas y eso habla de la relevancia que tiene este tema hoy en día y darle las gracias también a Hans por compartir esta tarde de viernes con nosotros Hans muchas gracias gracias a ustedes por la invitación un saludo a todos que tengan un buen fin de semana y aquí los esperamos a todos que quieran seguir aprendiendo sobre analítica para los negocios un abrazo adiós gracias gracias Gracias.